En este momento están entrenando acá alrededor de 275 jugadores. Los deportes que se practican acá, en este momento es fútbol, bajo la modalidad de cancha de 11, en Federado Senafa. Un cuerpo técnico integrado por tres directores técnicos nacionales de fútbol y tres profesores universitarios y un licenciado en formación física. Además, la subsecretaría de deportes de La Matanza nos envía a nosotros un profesor, un profe de educación física, que está pagado por la subsecretaría de deportes de La Matanza para integrar el plantel, porque es considerada escuela juvenil formativa de fútbol. Tenemos un espacio, una cobertura integral del predio, cubierta para asistencia primaria sanitaria. Quiere decir que llamamos y viene una ambulancia con médico, le hace las primeras curaciones y si tiene que ser derivado, se lo lleva a un nosocomio y bueno, y continúa el tratamiento. Todos los jugadores que están federados participan en los torneos juveniles AFA, en la divisional CD. AFA tiene cuatro categorías, A, B, C, D. Nosotros estamos en la CD con seis divisionales. Pero además, nosotros somos los únicos representantes con una divisional juvenil en los torneos bonaerenses de 2011 y 2012, representando a La Matanza. Este año llevamos un torneo, en el torneo juvenil, llevamos un representativo de 16 jugadores como único representante de La Matanza ante la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos la condición económica y socioeconómica de los chicos que participan en estos torneos que vienen a entrenar a diario, es una condición socioeconómica baja. La franja etaria está entre los 13 años y los 22 años. Muchos de ellos, tenemos un caso de un chico de 14 años que es padre. Tenemos distintos chicos con distintas condiciones, pero además participan de toda La Matanza. Acá vienen chicos desde el 42, del kilómetro 42, del 32, Virrey del Pino, Oro Verde, González Catán, La Ferrer, Isidro Casanova, Virrey del Pino, vienen también de Castillo, San Justo y de Ciudad Evita. Pero esto es integral, o sea que vienen de todo el distrito. Los requisitos que pueden llegar a tener o necesitar o que nosotros podemos exigir para poder integrar los planteles que tenemos nosotros de AFA y los selectivos que van a los torneos bonaerenses o participar en distintos selectivos como este año fuimos a un torneo internacional, la Buenos Aires Cup, que se realizó en Jeva. Lo único que tienen que tener es entre 13 y 20, 21 años, tener condiciones físicas para poder realizar un deporte y muchas ganas, muchos deseos de integrarse a grupos de trabajo que vienen a divertirse, vienen a competir, vienen a ser amigos y fundamentalmente vienen a ser un espacio, un lugar de esparcimiento y de muy buena onda. Los valores acá no se negocian, o sea, nosotros acá formamos personas de bien. Estamos buscando que no solamente se haga un deporte, sino que se practique un estilo de vida, algo que a nosotros nos dé la posibilidad de decir que desde aquí no solo salió un jugador de fútbol, sino salió un hombre. Hacemos un seguimiento de la persona en lo que es en el rendimiento educativo. Le hacemos un seguimiento en cuanto a lo que es el trabajo que tiene en la escuela, si el jugador realiza una buena actividad educativa. ¿Cómo lo hacemos? Afortunadamente tenemos dos asistentes sociales, que son madres de chicos que vienen a practicar, que es la que nos ayudan y colaboran con nosotros para hacer el rendimiento de ese jugador, allá sea pidiéndole boletines o yendo a la escuela a ver cuáles son los problemas puntuales que tienen esos jugadores para poder tratar y tratar de ayudarlos o tratar de volcar nuestra ayuda para que ese jugador pueda pasar en ese momento. El financiamiento de esta actividad es complejo porque no recibimos nosotros ningún financiamiento externo, ya sea de una entidad municipal, provincial o nacional. No tenemos subsidios ni tenemos ingresos por otra vía que no sea. Una cuota que paga el mismo jugador, que está alrededor de 80 pesos, que incluye los viajes hacia afuera cuando jugamos de visitante, la merienda o la hidratación y algún sándwich con eso y lógicamente la ropa deportiva que utilizamos para nosotros desarrollar la actividad. Firmamos un acuerdo, un convenio con una entidad deportiva de España que es el Huracán Valencia, que está militando en la segunda B de la Real Liga Española. Nos dio la posibilidad de ese convenio de hacer un acuerdo para llevar 10 jugadores a Valencia con un desarrollo de formación. Los chicos acá que tienen entre 17 y 18 años, que tengan condiciones que son evaluadas dentro del periodo de trabajo, van a poder viajar a España. Ya tenemos dos que están en este momento bajo esa modalidad, necesitamos mandar ocho más. Ahí nosotros le damos una preparación, una formación inicial acá y ellos terminan durante el año de darle una formación en España. Si ese jugador, por sus características técnicas, sus características formativas y capacidades y talentos, logra terminar el año y en condiciones aceptables, ese jugador puede ser promovido a clubes de mayor envergadura y ahí puede haber un desarrollo económico aceptable para el jugador. ¿Qué rédito económico obtenés por este trabajo que hacés? Y en caso de no tenerlo, ¿qué fue lo que te motivó para comprometerte en el entrenamiento de estos chicos? Bueno, buena pregunta. En primer lugar, no hay un rédito económico, porque no se está tomando esto como una cuestión comercial. En una cuestión comercial tenemos ingresos, egresos y un rédito o un lucro económico que le da a la actividad, en alguna medida, el sabor especial a veces de hacerlo por algo que valga la pena. Acá lo estoy haciendo, o todo esto se está haciendo, por algo mucho más especial, por una cuestión de vida, un cambio de vida en un momento determinado que debía hacerlo, que fue el momento que debía hacerlo y que fue una decisión consensuada con la familia, una decisión consensuada con mi interior para poder desarrollar una actividad que sea netamente hacia el prójimo, para el otro, para los chicos, para quienes lo necesiten. De volver parte de todo lo que yo había recibido en un momento y que en alguna medida a mí no me estaba haciendo bien. No tenía problemas económicos, no tengo problemas económicos, pero además tenía un problema que era un débito que yo tenía hacia el prójimo y bueno, tomé la iniciativa de volcarme a una actividad deportiva, hacia los chicos y hacia algo que realmente es pasional, como es el fútbol, y que a través de eso, día a día vamos aprendiendo en conjunto con los chicos a poder vivir una vida mejor.